Les informo que ya recibí mi primera quincena como presidente. Presidente, eso es lo que me dieron con la tarjeta por la quincena, 76 mil. 159 pesos con 59 centavos, o sea que me rayé, pero esto está definido con la antigua ley. Por eso voy a devolver 22 mil 313 pesos con 29 centavos. Aquí les traje algo gráfico. Mejor dicho, ya lo devolví. A la tesorería, porque esto es lo que me corresponde, 53 mil 846 pesos con 30 centavos. Gracias. 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 Gracias.